Todo en su momento cuando ves como una montaña gigante te parece como una idiotez, o sea, como que dices de verdad, pero tiene que ver con creerte lo que sea que te propones y de atraerlo y de... Entonces yo creo que sí, a mí todavía me pasa, hay muchas cosas que me muero del susto, pero que es como una cuestión de formar el carácter y decir, nada de eso, vamos. Sí, en mi caso yo al revés, trato de que eso suceda cada vez que hago un proyecto, entonces ahorita justo te estábamos hablando, estoy en una obra de teatro, estoy cantando, entonces yo no podía cantar enfrente de nadie, pero no había manera. Y creo que ese es el reto, yo termino un proyecto y trato de irme a una escuela de actuación y empezar de cero y te quitas, te da un poco de humildad en ese sentido y también te arriesgas a decir, a ver, tengo que empezar otra vez de cero cuando ya soy actor, cuando ya hice esta película, o bla, 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 bla. Y creo que ese miedo a confrontarte a ti mismo y a las cosas es lo que te mantiene activo y lo que te mantiene creando proyectos y personajes distintos y no quedarte en lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos en la película esta escena de la boda, siempre me pregunto cuando los actores participan en una escena como esta, cuando cortan, ¿pueden disfrutar, comer, tomar? Pues todo es mentira. Todo es de mentiras. No está frío y suda, o sea, es falso y todas las aguas son la mentira, no, no, no puede dañar eso, porque luego cuando ves una película empiezas a ver eso, que es lo que a mí me pasa. Veo un whisky en una película y es como, es uno whisky, ¿sabes? Como que, pero, pero sí, se disfruta. Digo, de vez en cuando le tienen que decir a los actores que no se coman los props, estoy de acuerdo, pero pues depende si llegó tarde el corte a cenar o no, ¿verdad? Pero sí, yo creo que en esas secuencias es interesante porque son muchas cosas que coordinar al mismo tiempo. Y olvídate, la pobre chava de continuidad se puede volver loca en esos sentidos, pero son escenas divertidas de hacer con su complejidad. Somos como niños de repente a veces en esas escenas que ya son muy largas, son muchas secuencias, es de noche, entonces somos como niños impacientes que nos tenemos que quedar como quietos, pero todos estamos como, ¿ah, entonces qué? Ya sabes, y cortan, y empezamos, porque es la única manera también de mantener este espíritu arriba, toda la noche, un rodaje nocturno, es pesado, pero es divertido. Mira, déjame te lo digo porque me acaba de pasar, o sea, ahorita en la hora de teatro se me olvidó la canción, y fue una frase, o sea, literal, fueron los peores 10 segundos de mi vida, prefiero que hubiera pasado cualquier otra cosa a que se me hubiera olvidado la canción porque... ¿Y que dijiste? ¡Washu, washu, washu! No, ojalá, ni siquiera, fue así de... Así que esto no es carajo, que canten, se me olvidó por completo pánico, y lo que duró es que pasaran dos fines de semana más donde cada vez que he entrado al escenario pensé que se me iba a olvidar la letra, Entonces, y es muy chistoso porque si tú me ves, justo antes de entrar empiezo a cantar la canción, como en versión rápida para que sepa que me la sé y ya vas. Entonces, para mí ese es el peor miedo que puede pasar, o que pasara lo mismo que pasó, que nos mutearan la consola y entonces acapella la canción. Entonces, pues, son maneras de romper miedos, y dices, ya canté acapella en frente de 650 personas, ¿qué me importa el mundo? Todo puede suceder. Y están preparados absolutamente para todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.